La remodelación de la batería de Santa Ana a Casa Matada ofrece una nueva visión de la fortaleza a turistas y a cartageneros. La remodelación de la batería de Santa Ana a Casa Matada otorga una nueva luz a la ciudad de Cartagena. La fortificación, construida a principios del siglo XVIII, se encontraba en un estado de ruina que no ofrecía una buena bienvenida a los cruceristas. Esta edificación fue desde el principio un elemento clave para el resto de fortificaciones de Cartagena. Es el resultado de diversas reformas a las que se ha visto sometida. La batería fue declarada Bien de Interés Cultural de España y para los ciudadanos esta remodelación ha devuelto algo de encanto a la ciudad. Todo lo que sea, digamos, que avance la ciudad y que sea para el bien de la ciudad, genial. Todo lo que sea embellecer la ciudad es muy importante para ella misma y para los comercios. Y nosotros pues también nos deleitamos visitando sitios que estén bien, bonitos, puede salir, que estén abiertos si es posible y te lo pasas bien. Todo lo que sea mejorar la imagen de Cartagena y todo su entorno, aparte de que es bueno para el turismo porque adrae turismo y me parece estupendo. La verdad es que me ha gustado mucho, yo hacía un par de años que lo había visto y nunca había tenido el gusto de subir a verlo y está muy bien, merece la pena subir y darse una vueltecilla. Sin duda la remodelación de la batería supone un paso adelante en la recuperación de la historia de Cartagena. El resto de baterías repartidas por las costas de la ciudad muestran la gran diferencia entre su estado y el de la batería remodelada. Los vecinos esperan que solo sea el comienzo de actuaciones como esta. Eso es lo que tienen que hacer con todas las que hay. Lo que habría que hacer es remodelarlas todas, ponerlas bonitas, si se puede hacer algo en ellas que la gente pueda visitarlas, pues estupendo, porque son lugares que además tienen unas vistas preciosas. Yo visité la de Castellitos con mis hijos hace tiempo, que estaba en mal estado y sigue en mal estado y entonces pues me encantaría también que la arreglen, la verdad. Cartagena tiene que aprovechar todo el potencial que tiene en cuanto a toda la historia que tiene militar. La verdad es que es impresionante y deberían sacarle mucho partido como han empezado con esta batería y ojalá sea el inicio de otros trabajos de continuación en el resto de baterías que hay también muy interesantes. Ojalá pudiéramos hacer eso con más baterías y que estén en ese estado como mínimo o mejor, porque es lamentable ver subir a otras baterías y ver que con los niños no puedes ir. Y está asqueroso, es comer los plásticos y la basura que deja la gente. Localizada entre las baterías de Santa Florentina y Santa Ana complementaria, a los pies del Cabezo de San Pedro es una de las construcciones más cercanas a Calacortina, playa desde la cual pueden observarse algunas de estas fortificaciones. ¡Gracias!